¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy estoy súper emocionada y bueno, antes de decirles el por qué, o a lo mejor ya saben leyendo el título, creo que pueden notar que me acabo de pintar el cabello bueno, no saben que me lo acabo de pintar, pero me lo acabo de pintar y todavía tengo el cabello un poquito mojado pero por supuesto no podía dejar pasar esto de grabar este videíto el día de hoy, literalmente van a ser las 8 de la noche y yo estoy sentada aquí grabando. Si ustedes me siguen por mi canal de vlogs, ustedes saben que yo soy de las que me gusta despertarme, desayunar y sentarme a grabar, casi nunca grabo de noche y es más, hoy es jueves. ¡Ah no! ¡Oh wow! Hoy es miércoles, por alguna razón pensé que hoy era jueves y que tenía que subirles videos mañana ok, creo que en realidad estoy muy contenta y emocionada que se me pasó totalmente y dije les voy a subir el video mañana pero es que el día de hoy me acaba de llegar, justamente fui a buscar el correo con 8 si me siguen por mi Instagram, ustedes pudieron ver que recibí la colección de Mulan con Colourpop chicos, ustedes no saben lo que yo estaba rogando porque esta colección me llegara no saben, no tienen idea de lo mucho que yo estaba esperando esta colección muchos de ustedes me etiquetaban, me decían que esta colección yo la tenía que probar o me decían que esta es mi colección o me decían que esta colección les recordaba a mí y yo literal estaba de que ojalá y me lo manden obviamente si ellos no me lo hubiesen enviado yo hubiese ido a comprarlo a Ulta aunque hubiese estado un poquito difícil por la situación a la que estamos pasando ahorita con todo esto del virus y eso, pero la verdad estoy muy agradecida, muy, 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 muy contenta y sí, aquí está en esta super cajota que antes de comenzar, como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá bajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claros, vamos a comenzar y bueno chicos, como les dije al principio del video, estoy muy emocionada de ver esto no saben la emoción que tengo chicos siéndoles sincera, Mulan no es mi princesa favorita de todas las princesas mi princesa favorita siempre ha sido Cenicienta pero sí les puedo decir que Mulan se parece a mí y no es que yo lo diga literal todo el mundo chicos todo el mundo me dice que yo me parezco a Mulan y cuando me dicen te pareces a Mulan yo le digo, ¿será que Mulan se parece a mí? porque yo soy real, Mulan es una comiquita y vaya coincidencia que la hicieron muy pero muy parecida a mí obviamente luego de mi cirugía mis ojos cambiaron pero si ustedes se van a mis videos anteriores si ustedes se van a fotos anteriores mi ojo era literalmente como el de Mulan, lisito me parecía un poquito más, ahorita no me parezco tanto pero sí chicos, estoy muy emocionada no saben ustedes lo feliz que estoy porque por supuesto esta es mi colección está hecha para mí porque yo estoy aquí oh my god, yo creo que ustedes pueden notar lo feliz que estoy pero bueno, vamos a pasar a abrirlo al abrirlo esto se ve algo así déjenme pongo de un ladito como pueden ver hay florecitas en la caja hay como, no sé si es un dragoncito pueden ustedes ver todo el feeling asiático en esta caja por las flores, porque es rojo y bueno, vienen aquí estos papeles que siéndoles honestas no me encantan estos papeles decidí cambiar de lado chicos porque este lado se puede trabajar mejor aquí está el panfleto chicos y miren este panfleto oh my god, cuando yo lo vi que fue lo único que vi porque abrí la caja no he visto nada nada de lo que está dentro me recordó muchísimo a esos sobres rojos que nosotros los asiáticos nos damos y esas palabritas en chino dice aquí leal, bravo y real la partecita de abajo dice Disney y por atrás tenemos los productitos que vienen en esa colección y miren dice Disney Mulan esta tarjetita la voy a guardar es más, lo voy a hasta plastificar yo creo vamos a abrir esto ok, déjenme sacar aquí esto y así se ve esta cajita dice por acá Disney Mulan y hay una espada por acá y aquí está el castillo pudiese decir nuevamente tiene las florecitas y pueden ustedes ver lo bello que está esta cajita pueden ver el realce de las flores y es brillante al igual que toda la partecita de atrás de la caja vamos a pasar a abrirlo oh my god chicos miren esto como se ve wow no lo puedo creer y acabo de ver que viene esto wow y pueden ver las florecitas ahí chicos oh my god oh my god esta colección me tiene loca oh my god esto de verdad me puede encantar les muestro nuevamente así para que lo puedan ver mejor oh my god pueden ustedes ver todos los empaques el realce que tiene de las flores de ese dragón súper hiper bonito y el toque dorado así que vamos a pasar a probar cada uno de estos productos como pueden ver no cargo bases solamente tengo las cejas hechas y fue porque vi que justamente venía en esta colección que es el Jasmine Face Milk y dice por acá que esto va a ayudar a hidratar y a calmar tu piel que está hecho de flor de jazmín ok vamos a pasar a colocárnoslos por cierto acabo de ver que esto es de su compañía hermana fourth ray dice por acá que coloquemos de dos a tres gotitas solamente voy a colocar dos gotitas y que lo coloquemos en la palma de nuestra mano para que se caliente el producto y pasemos a colocárnoslo en todo el rostro quise probar este productito porque por lo general siempre que me llega a colecciones yo no pruebo los face primer porque se me pasa totalmente que viene siempre con primer pero en esta ocasión como justamente me acaba de llegar y justamente acabo de ver en Instagram pude acordarme de que tenía un face primer como pueden ver me lo deja un poquito brilloso yo no soy muy amante de que me deje el rostro brilloso pero siempre les digo que si ustedes son de piel seca esto es perfecto o si ustedes van a utilizar una base super mate es también bueno utilizar este productito así que en esta ocasión como estoy utilizando este primer para hidratar el rostro voy a estar utilizando la base de L'Oreal la Infallible Pro Matte que ustedes saben que es mi base favorita pero es extremadamente reseca así que es perfecto para esta ocasión pero antes de colocarnos la base estuve viendo que por acá viene un lip mask que vamos a estar colocándonos para hidratar estos labios resecos que siempre tengo y así se ve este empaque no sé si pueden ver que esta es una peineta la peineta que ella utilizaba y está en dorado y viendo así esta mascarilla es dorada chicos tiene unos destellos dorados y bueno se llama Gold Lip Mask este también es de su compañía hermana voy a estar dejando la puesta porque es una mascarilla para los labios me imagino que para hidratarlo y todo eso así que mientras lo dejamos vamos a pasar a colocarnos la base como les dije voy a estar utilizando la de L'Oreal la Infallible Pro Matte en la tonalidad 105 que diferencia chicos de verdad se siente la base en el momento de colocarlo cuando tienes un producto que te hidrata lo siento súper súper cómodo ustedes saben que yo no soy muy amante de colocarme primer que me deje el rostro muy brillosito pero el colocarme este primer y colocarme esta base junta hacen una súper buena combinación y es algo que voy a seguir utilizando así que voy a pasar a colocarme el corrector y el contorno y ahorita regreso con ustedes porque estoy viendo que por acá tenemos unos rubores y vamos a pasar ahora a sus rubores miren el empaque de las cajas nuevamente las florecitas el dragón y viene con los detalles dorados y en la partecita de abajo dice Press Powder Blush tenemos por acá Matchmaker que es un personaje de Mulan aquí se lo voy a mostrar para que ustedes lo vean no sé si se acuerdan de él es esta personita y así se llama este rubor y por acá tenemos Good Luck Charm si no me equivoco no estoy segura creo que no es el nombre de un personaje no sé no me acuerdo porque cuando yo veía Mulan yo lo veía era en español entonces como que acordarme y todo eso pues es difícil pero corrijanme si estoy equivocada creo que no es como tal una persona sino que un Lucky Charm es como que algo de la suerte eso es lo que quiere decir nuevamente adentro tienen las mismas figuritas si se ve el rubor oh my god es demasiado hermoso todo su empaque es bellísimo y al abrirlo este se ve algo así esto está bastante raro porque no sé si ustedes lo puedan ver muy bien pero esto dice que es un rubor pero es bastante oscuro esto pudiese ser para mí un bronceador también y como pueden ver tiene bastante pero bastante destello vamos a pasar a colocarnos de un lado del rostro ok en el momento de utilizarlo no sé si ustedes puedan ver que si es como un ruborcito si tiene como ese subtono rosadito está bien bonito está bien sutil y los destellos los puedo notar ahí pero se ve muy lindo si tú eres de esas personas que no te gusta mucho el iluminador te puedes colocar solamente este rubor y te quedaría perfecto no me imaginaba que me iba a gustar este tono porque se ve como si fuese como un bronceador pero ahora que lo miro más de cerca si tiene como ese subtono medio duraznito que ustedes saben que me gusta así que esta tonalidad que es Good Luck Charm les puedo decir que me gusta vamos ahora a pasar a Matchmaker a ver cómo se ve este tono así se ve esta tonalidad no sé mucho el porqué de estos tipos de tonos ahorita que me pongo a pensar a los asiáticos les gusta bastante rubores que sean como fuertes como naranja les gusta entonces no entiendo mucho el porqué para este voy a usar otra brochita para no confundirnos viendo las dos tonalidades puedo decir que se parecen mucho los dos tonos en el momento que lo colocas pero en el momento de verlo así no son muy parecidos el otro es muchísimo más oscuro que este que raro cuando lo ves así piensas que pueden ser como contornos pero en realidad lo ves así bien 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 y te das cuenta que si son rubores los dos me gustan y por alguna razón los dos tienen el mismo subtono voy a hacerle el swatch a ver porque es muy raro miren cuando le hago el swatch se ve algo así en el momento que le hago el swatch no se ve tan rojito como en el rostro déjenle hago el swatch al otro y este otro sí este otro sí tiene ese subtono durazno que me gusta si ustedes me preguntan cuál me gusta más me gusta más este con un subtono duraznito vamos ahora sí a ver la paleta así se ve el empaque de la paleta nuevamente es igual que el empaque de los rubores pero por supuesto en una caja más grande dice Disney Mulan Colourpop y en la partecita de abajo dice Press Powder Palette y como siempre en la partecita de atrás ellos ponen el nombre de las sombras y la paleta se ve igual de la misma manera tenemos también los nombres en la partecita de atrás eso es algo que siempre les digo pero me gusta que Colourpop siempre hace como que la caja de afuera igual que el de adentro pero siento que esta cajita lo más probable es que no lo vaya a botar siento que voy a guardar todo de esta colección al abrirlo se ve algo así esta paleta no viene con espejo y Colourpop hace paletas con espejo y a veces hace paletas sin espejo ustedes saben que por lo general me gusta cuando las paletas trae su espejo porque así de esa manera una agarra se está mirando y así no tiene que estar agarrando agarrando tu espejo y así pero en esta ocasión lo voy a pasar porque esto se ve muy muy lindo ahí estas letras en dorado así espectacular y que salga Mulan ahí también así que en esta ocasión se los voy a pasar a Colourpop y viendo aquí los colores siento que esta colección literalmente lo hicieron en mi honor lo hicieron para mí porque obviamente yo soy Mulan ustedes si me conocen y si me siguen desde hace tiempo ustedes saben lo mucho que a mí me encantan estas tonalidades neutras estas tonalidades nude y sé que para muchas personas a lo mejor les hubiese gustado otros tipos de tonos personalmente yo siento que estas tonalidades están perfectos para esta colección no solo porque yo soy Mulan sino porque siento que Mulan no fue una película que fue muy colorida y veías colores no fue una película más neutra nunca viste tantos colores sino hasta el final como tal pero sí a mí personalmente me encantó todos estos tonos pero bueno vamos a pasar a hacerle los swatches a estas sombras por cierto casi se me olvida decirles que como pueden ver las sombras también traen su respectivo nombre aquí adentro vamos a empezar con la primera hilera y disculpen ustedes esta mancha es porque me estuve pintando el cabello y tenemos por acá Imperial seguimos con Strict and Match oh my god miren ese tono y esa sombra fue bien cremosita P Swift tenemos por acá oh por Dios miren ese doradito wow tenemos por acá Fighter una tonalidad bien clarita bien nude y por último de esta hilera tenemos Like a Girl oh por Dios miren que hermosos esos swatches seguimos ahora con Warrior oh my god ese tono está bellísimo y ese tono lo he visto en otras paletas anteriormente que he tenido tenemos por acá Honor tenemos por acá Loyal oh my god no sé si puedan ustedes ver que tiene como reflejo doradito tenemos por acá Brave y tenemos por acá Strength y por último tenemos la última hilera y tenemos True que esa tonalidad no hizo un muy bonito swatch que digamos tenemos un The Fade creo que se pronuncia así oh my god miren ese tono tenemos por acá Deffen que es una tonalidad negra y miren wow oh por Dios no puedo dejar de verlo aquí en la pantalla miren los destellos que tiene y no son destellos dorados tiene destellos de diferentes colores wow está bellísimo tenemos por acá Guiding Spirit y por último tenemos Legacy así este marroncito que como pueden ver también tiene destellos doraditos oh my god les puedo decir que acabo de morir por todas estas tonalidades en especial las tonalidades con destellos así que con la cámara ya de cerca vamos a pasar a jugar con esta paletita y vamos a empezar con esta tonalidad que se llama Honor y por supuesto esa la vamos a usar como tono de transición y ustedes pueden ver el pigmento que tiene ese tono vamos ahora con la misma brochita a utilizar esta tonalidad y esta se llama Guiding Spirit y esa la voy a colocar en esta esquinita del ojo como siempre para dar profundidad les puedo decir que oh my god como difumina las sombras y como trabajan estas sombras están demasiado bellas y se acuerdan que esta cafecita no hizo muy buen swatch y miren el momento de utilizarlo trabaja perfectamente bien voy a pasar a hacer el cut crease y voy a estar utilizando este lapicito de Morphe y sé que siempre me dicen Carol siempre te haces el cut crease el cut crease por lo general se hace para que las sombras se vean más bonitas antes no estaba tan de moda hacerlo y por eso siempre nos hacíamos un maquillaje y nos colocábamos la sombra en la almendra del ojo y ya pero me estoy haciendo esto para que la sombra se vea un poquito más llamativo por decirlo así como siempre vamos a difuminar los bordecitos con esta brochita con una brochita plano voy a utilizar esta tonalidad que se llama fighter y esa tonalidad la vamos a colocar donde estuvimos colocando el corrector o el lapicito de Morphe ahora voy a utilizar la tonalidad B-Swift y esa la voy a estar colocando sobre la almendra del ojo con el dedito y este es solamente para que le dé un poquito de brillo a la almendra del ojo y por supuesto esta sombra si quieres más intensidad lo puedes colocar con una brochita yo lo coloco con el dedo para que sea más como difuminado no tan preciso ahí para la partecita de abajo de los ojos voy a utilizar esta tonalidad y esta se llama Legacy que como pueden ver es una tonalidad cafecita y tiene destellos doraditos y algo que estoy notando con esta tonalidad que cuando la colocas sin difuminarlo puedes ver los destellos pero ya cuando difuminas la sombra no se ven tanto los destellos pero por supuesto siempre es mejor difuminarlo para que no se vea como una línea ahí marcado y ya voy a difuminarlo con la brochita plana y no estoy agarrando producto estoy difuminándolo con lo que tiene ahí que es la tonalidad que colocamos en la almendra de los ojos y por supuesto para el lagrimal voy a estar utilizando esta tonalidad y esta se llama Strict A Matte ok estoy notando que esta sombra con una brochita así no sirve mucho que digamos así que voy a pasar con esta brochita que es la que vino en la colección de Huda Beauty y voy a colocar esa tonalidad y ahí si pueden notar la diferencia que hizo esta brochita eso si es un poquito difícil manejarlo en esta zona pero por supuesto hizo su trabajo así que voy a pasar nuevamente con la brochita y voy a difuminar esto un poquito y bueno chicos así me voy a dejar este look voy a pasar a hacerme un delineado de ojos me voy a poner pestañas y ahorita regreso con ustedes chicos déjenme utilizar mi abanico para secar mis pestañas esto está perfecto para eso oh my god y si pueden ver decidí no hacerme un delineado de gato a veces siento que los looks se ven mejor sin un delineado de gato porque siento que el delineado de gato a veces me tapa como que todo el maquillaje así que decidí dejármelo así y les puedo decir que este look me encantó me fascinó súper bonito súper natural pero vamos a pasar ahorita a estos últimos tres productitos que tengo por acá que es el looks gloss como pueden ver el empaque está precioso y es el dragoncito y este es en la tonalidad phonics que si no me equivoco phonics creo que es el dragoncito al sacarlo de su empaque este se ve algo así tenemos el dibujito del dragón en dorado mulan colorpoint en esta partecita de abajo y la tapita es rojita con puntitos dorado esto está demasiado lindo y como este es el gloss este lo voy a estar utilizando de último como topper a lo mejor vamos a ver este otro que es el looks lipstick y estuve justamente llamando a mi mamá para preguntarle qué decía aquí y ella me dijo que dice fa mulan y el empaque espectacular podemos ver que sale aquí mulan aunque la mulan que ellos hicieron no se parece mucho a la mulan real me hubiese gustado que se pareciera más no sé si ustedes vieron el trailer de la película de mulan en humano sinceramente estoy un poquito molesta porque siento que no se parece para nada esa personita pero bueno a ella fue la que escogieron así que como pueden ver pero bueno la escogieron a ella como pueden ver tenemos también a mulan aquí de soldado que vamos a pasar a ver cómo se ve este oh y por cierto este tiene una florecita aquí arriba estos otros tienen es el nombre y este se llama me imagino que se llamará fámula y así se ve este en el momento de sacarlo tiene estas florecitas alrededor de la tapita en la partecita de abajo dice mulan disney y si esta tonalidad se llama mulan fa mulan así que voy a pasar a quitarme este lip mask que les voy a ser sincera me encantó nunca había utilizado su producto foray así que está buenísimo siente los labios súper rico y se ve muy bonito hasta lo puedo utilizar como un lip gloss para salir la verdad me encantó chicos yo sí decía que me hacía falta algo y era que me hacía falta colocarme iluminador bueno pero ya me lo estuve colocando ahora sí vamos a pasar a probar la tonalidad cream fa mulan o saben que déjenme ver primero qué es este labial aquí dice que es el luxe liquid lipstick ok y este se llama strong chi y como pueden ver en el empaque tenemos a mulan ahí y en la partecita de al lado tenemos escrito nuevamente lo que dice en el pampleto así que este este cartoncito les puedo decir que es el que más me gustó de todos al igual que este que dice pamulan que por cierto lo voy a estar guardando es rojo wow ok este es un luxe liquid lips voy a pasar a colocarme entonces primero que nada este labial en bullet que es el crema y este es una tonalidad bien nude y oh my god me acabo de dar cuenta que aquí dice algo y lo dice por los dos lados y bueno así se ve este labial la tonalidad me encanta me fascina ustedes saben que estos tonos son de mis tonos favoritos y aparte los labiales en bullet de color pop son buenísimos este color está espectacular voy a pasar a colocarme encima de este el gloss que les estuve mostrando y este se llama formix creo que se pronuncia así voy a colocármelo encima porque yo sé que estos glosses no tienen color es solamente un brillito ya que ellos siempre lo mandan en todas las colecciones entonces ya sé cómo es pero puesto ahí con este labial crema le da ese toque súper glossy súper bonito a los labios pero ustedes saben y esto es algo que siempre les digo los glosses que son así transparentes no me gustan en lo personal pero si lo utilizo como topper está buenísimo y aparte le da ese brillito esas escarchitas al labial vamos ahora sí para ya terminar a utilizar el liquid lipstick que es una tonalidad roja y esta se llama strong chi miren el pigmento y bueno así se ve este labial como pueden ver es un rojo muy lindo y al verlo así me encanta este rojo porque siempre les he dicho que a mí me gustan los rojos que tienen ese subtono azulado no ese subtono coral o ese subtono naranja porque esos rojos no ayudan a los dientes en comparación con este ustedes pueden ver mis dientes OMG me encanta pero sí chicos esta es toda la colección mía de Mulan y qué les puedo decir estoy encantada enamorada de esta colección y no se los digo porque es Mulan para nada les puedo decir que de todas las colecciones Disney que yo he probado esta ha sido una de mis favoritas y la razón de esta es porque ustedes saben que yo no soy muy amante de paletas muy coloridas ustedes saben que me encantan lo neutro lo natural lo nude y esta paleta les puedo decir que se la comió está increíble el rubor también me encantó a pesar de que cuando lo vi yo dije OMG esto parece un contorno pero en el momento de colocármelo se ve muy lindo en el rostro y es de esos rubores que no tiene muchísimo pigmento y ustedes saben que eso lo disfruto y los rubores de Colourpop son extremadamente buenos porque son así de que no te va a dejar como un payasito los productos de Fort Rain nunca los había utilizado anteriormente siempre me han llegado en colecciones anteriores pero por alguna razón se me olvida y me coloco base y ya no los utilizo o por lo general no los utilizo porque me mandan mucho lo que son aceititos cositas para hidratar la piel y ustedes saben que no soy tan amante pero les puedo decir que este serum me encantó como les digo utilizarlo con una base mate siento que se ve perfecta la piel no siento mi piel para nada incómoda y la mascarilla de los labios OMG creo que va a ser un producto que voy a utilizar todas las noches porque se siente riquísimo y ustedes pudieron ver mis labios super hidratados durante todo el tiempo la paleta ya se los mencioné me encantó creo que no hay nada que decir al respecto de esta paleta si es una paleta que les recomiendo por supuesto que sí porque es una paleta muy neutra con la cual puedes jugar y hacerte mucho look eso sí me hubiese gustado que viniera una tonalidad como negra sin brillito para poder hacer como un smokey eye si queremos y así de esa manera la paleta sería un poquito más completa pero es una paleta que les recomiendo por lo menos si obviamente no tienes estos tonos en tu colección si los tienes pues no es necesario comprarlo y los labiales ustedes saben los lip gloss no me encantan y siempre se los he dicho no solamente los de color pop de ninguna marca que sea transparente me gusta el labial cream les dije color pop hace unos labiales excelentes súper cómodos y el color me fascinó y qué les puedo decir de este labial ustedes lo pueden ver ahí es un labial que es mate pero no se siente nada nada pero nada reseco en los labios color ya les dije me encantó y les soy honesta me esperaba que en estos labiales viniera una tonalidad roja porque por supuesto en la película cuando ella se pinta así de la cara blanca los labios rojos o sea fue perfecto me encantó así que chicos si ustedes me preguntan si les recomiendo esta colección si se la recomiendo si ustedes son súper fan de Mulan o si son fans míos o quieren tener un pedacito de mí les recomiendo esta colección obviamente estoy jugando es porque obviamente muchos de ustedes me dicen que me parezco a Mulan así que sí chicos se los recomiendo por supuesto como les digo si son súper fanáticos de Mulan o si no tienen ninguno de estos productitos o colores parecidos en su colección sí se los recomiendo pero si ya los tienen como les digo no es necesario comprarlo pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito estoy muy encantada enamorada con esta colección me siento muy identificada con ella siento que Colourpop me vino y me preguntó los colores que quería que fuera esta colección porque son colores que yo disfruto muchísimo pero bueno chicos si les gustó este videito no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se los olviden seguirme a mí en mi canal de vlogs que estoy muchísimo más activa y bueno para que no se aburran durante esta cuarentena chicos vayan pásense por mi canal de vlogs estoy subiendo casi diario si no es que diario y también no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete!